no se compara con la muerte. Durante una entrevista con el cantante Larry Hernández, porque es que ese Larry está muy chistoso, se mete en las madrugadas al Instagram y se avienta cinco o seis horas transmitiendo. Yo no sé si no tenga esposa, no tenga familia, no tenga... Mucho tiempo libre. No tiene sueños. Que no tiene ahorita qué hacer. Entonces, cantante no cantan. Larry Hernández entrevistó a Chiquis Rivera y le preguntó frontal, ¿quiénes han sido los amores de tu vida? Y Chiquis, después de un chupe, a esto respondió. ¿Cuál debe? Eso. Dame el nombre de tus dos más grandes amores. No. La neta. Hijo de la ch... ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Lo digo o tomo? No. Como tú te sientas tranquila, ya te dije. La verdad. ¿Este es duple shot? No, no, no. ¿La neta? Ay, no. Estoy pensándola bien. Larry, dile que es duple shot. No, o sea, no, no, no. No es ningún secreto. No es ningún secreto. Ángel y Lorenzo. Va, ya. Tómate el shot. ¿Neta? ¿Neta? O sea, sí, sí, sí. Yo estaba... Sí, sí. Sí. Wow. ¿Pensaste que no te iba a conquistar? Pensé que me ibas a decir otra cosa y yo te iba a tener que decir, no, pues, de tus amores, pero qué chingón que fuiste al grano. Eso me gusta. No, sí. Sí, es que es la verdad. O sea, no es ningún secreto. Es una relación, dos relaciones muy públicas que tuve. Una no, obviamente otra sí. Pero, pues, sí, fueron personas que, por lo malo, lo bueno, me marcaron la vida. Así que... ¿Con quién sufriste más? La verdad. Sí, pues, ¿estamos aquí en confusiones netas? Sí, estamos en confusiones netas. Con Lorenzo. Este, no me lo esperaba y, pues, sí, sí, este, ay, no, que lo sé, que me voy a meter. Wow, muy sincera, chiquis, ¿eh? Se nota cuando está hablando con el corazón, con el estómago, con la vivencia. Sus dos grandes amores y además, sí, con sus pistos, con sus traguitos, con su... Pues, eso que se da cuando uno afloja, pues, la verdad, ¿verdad? Qué manera de decirlo, cómo se enamoró de estos dos grandes, pues, famosos por ella también. Esas pláticas son muy buenas porque ellos creen que, bueno, que va a ser algo muy personal. Es que sientes... Le metes al colito y, bueno, ya que te digo, frutas todo. Sientes que no hay nadie. ¿Sí? ¿No te acuerdas de Samuel García, un político, que le decía a su esposa? ¡Bájate ahí la falda! ¡Bájate las piernas! ¡Bájale la pierna! Yo te tengo para mí, no para... Pues, si estaba saliendo al aire, después claro que se le iba a decir, no, pues, sí, sí, la regué. Y luego se les olvida que hay gente, ¿no? Ah, no, claro. Aquí entre nos, ¿no? Pero hay muchos seguidores. Pero, bueno, al final... Entonces, ¿qué digo? Que con el que más había sufrido era con... Oye, chiquis, le estoy mandando un mensaje. Chiquis, qué fregón lo que le respondiste al arresto del aire. Y mi respeto es un beso, mija. A ver, ¿qué te dice? Qué interesante, porque, bueno, ya sabíamos nosotros que, obviamente, ¿por quién vas a sufrir tú si no es de quién te divorcias? Es, es, obviamente, hiciste planes para toda la vida con él, ¿no? No sé, no, no, no me queda claro. No siempre es así, porque puedes sufrir de un amor, un amor prohibido, un hombre casado, alguien de tu juventud... Sí, alguien con quien no puedes estar. O sea, que, en teoría, sí debería ser lo más lógico. Pero con ese señor Ángel del Villar es un empresario, entiendo, de la industria del disco allá en California, con el que a mí me tocó las mentadas de madre entre Jenny Rivera y este señor por Chiquis Rivera. Y Chiquis se fue con él esa noche, ¿eh? No con su mamá. Ese día tú estabas ahí, ¿en qué evento? Era los premios de la radio. Y se estaban peleando. Se pelearon. Jenny y este señor Ángel del Villar. Que ahorita está felizmente casado. Creo que sí, no, 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 no lo conozco, pero si tú dices, yo te creo. Se ve feliz. Con los ojos cerrados. Y detrás de ti. Tú créeme. Y este... Y por su lado, Chiquis se casa con Lorenzo y ve, la hizo sufrir, ¿y uno cree que una blanca palomita, un corderito? No. Bueno, ahora no sabemos también por qué, qué fue lo que pasó. Aún así tenemos muchas dudas de qué realmente pasó. Ella dejó entrever que hubo violencia, que hubo algo, pero nunca se ha dicho realmente qué sucedió entre ellos dos. Pero de que sufres cuando hay un desamor, claro que sufres. A mí me dio ternura, Chiquis. ¿Cómo lo dice así con...? Y miren qué interesante que ahora los amigos del medio pues ya son entrevistadores. Larry le sacó lo que muchas periodistas no han mostrado. Sí, no, 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 por él. Espérate, está bien. Lo que pasa son varias cosas. Una, que ahorita el cantante no puede cantar, el actor no puede actuar. Entonces meten estas plataformas. Y está bien, cabemos todos, todos son bienvenidos, pero yo creo que también no tienen la confianza con un periodista como lo pueden tener con un amigo. La repercusión y el trancazo es exactamente igual y de la misma naturaleza con lo que dijiste con Larry, pero no hubo una retroalimentación, o sea, no te apapachó, no te cobijó. Ni le sacó más sí. No, 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 nada más tiene la respuesta. Exactamente, no te cobijó para decirte, oye, mira lo que pasa, o sea, no hubo una retroalimentación, un apapacho para esa declaración tan fuerte que hizo. Y no hubo colmillito para más kiribillita, porque por ejemplo, hablando de trancazos, pues el Tempo no... Oye, ¿y Tempo? ¿Y Tempo? Yo creo, a mí no me hagas mucho caso, pero yo creo que Tempo y Chiquis fue un contrato para el tequila de este señor Tempo, yo creo, con el nombre de Chiquis, porque de repente Tempo se perdió y dejó de venir, ya hizo el escándalo, ya no va a sacar el tequila de Chiquis y este... Y es como para si te vengas siguiendo cuando vienes de un restaurante del Peladito al Hotel Presidente en frente al Auditorio Nacional... Que estaba ahí cenando contigo. Que estaba muy armado. Y los picoretes esos... Ah, y el beso, sí. Por eso, por eso, yo creo que tenía Tempo, trajo a uno de los mejores polirelacionistas de este país, Víctor Hugo Sánchez. Ah, claro, por supuesto que sí. Y Víctor Hugo Sánchez, con la inteligencia y el colmillo largo y retorcido que tiene Víctor Hugo, seguramente lo planea. Pues sí. Para que saliera como natural. Pero andaba aquí Tempo, no muy así, bragado, diciéndole cosas a Lorenzo, muy así. No te acuerdas de Manuel José, que resulta que un día, en otro lugar donde Víctor Hugo Sánchez trabaja, estaba Manuel José, que es un cantante que próximamente entrevistaré, un hombre invidente, suena el teléfono, entonces le dicen, oye, te hablan por teléfono. Ah, claro. No, pues es que ahorita no puedo porque estoy cantando. No, toma la llamada, toma la llamada, toma... No, es que ahorita no puedo, toma la llamada. Y ponle en el altavoz. Y ponle en el altavoz. Hermano del alma. José 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 José. No me digas. Casual. No me digas. Víctor Hugo, ¿vo es por eso? Víctor Hugo, es el artífice de Víctor Hugo, todo eso. Muy bien, por él. Es un hombre que maneja muy bien, es un genio, Víctor Hugo, de este negocio. Bueno, escribió su libro. Lleva tres libros. Lleva tres libros. Un saludo a Víctor Hugo. ¡Gracias!